Y a Raymond y sus amigos, como ya le había mencionado anteriormente, escogiendo este programa para estrenarse como solista, recibimos a nuestro amigo Charlie Aponte que llegó para festejar. Hoy le agradezco a la vida por el tiempo, por los momentos de felicidad. Y le agradezco también por los amigos, por los que están, por los que se han ido. Yo estoy contento por todo lo vivido, por eso quiero cantar contigo. Para festejar, sobran los cantones, sobran las canciones, para festejar. Para festejar, sobran las emociones, el doctor de amores, para festejar. No deslugar a los malos pensamientos, ponle a tu cuerpo risa y carnaval, llénate de fe y de buenos sentimientos, que lo que espera está por llegar. Siéntate feliz, así como has nacido, por el amor, por tu tierra, por tus hijos. ¿Qué tal vivo? Eso ya es un buen motivo, por eso quiero cantar contigo. Para festejar. Para festejar, sobran las razones, sobran las canciones, para festejar. Dicen, para festejar, sobran las emociones, el doctor de amores, para festejar. Ay, querido, querido hermano, ponte conmigo a cantar. Si apures y sacas tiempo para festejar. Que el tiempo vaya de brisa, regálame una sonrisa, hay tiempo para cambiar. Si apures y sacas tiempo para festejar. Oye, comparte con la familia, deja de dejar el celular. Ahora sí sacas tiempo para festejar. Ay, que todo el día hay un nuevo amanecer. ¡Lévántate, atrévete ya! ¡A la mano arriba! ¡Vamos! Corta el positivo y tú vas a llegar para festejar. No hay tiempo, no hay tiempo para mezclar. Para festejar. Saca tiempo para los vecinos, para los amigos. Para festejar. Espera que la vuelva a estar por llegar. Para festejar. Si tú buscas tu camino, encontrarás. Para festejar. Ay, goza la feria, pase el carnaval. Para festejar. Ah, ah, ah. Para festejar. Ah, aquí, 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 para. Ah, ah, sí. Es mejor estar aquí que la entrevista. Esto es lo tuyo. Un aplauso para este gran puertorriqueño. Charly Aponte que va a estar en concierto en el Coliseo. José Miguel Ángel Lotto. No te lo puedes perder. Gracias Puerto Rico.